¿Cómo nos lo tomamos personalmente? Muy a pecho Muy a pecho O sea, para mí en realidad es divertido Como actriz lo mejor que te puede pasar es que tu personaje tenga problemas Claro, y yo creo que esto es que ya por fin nos hemos dado cuenta nosotros y espectadores también Que esto va en serio O sea, que ya no es na 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 Que no hay Esto mucha gente que me decía Ostras, en las primeras dos temporadas pues han muerto gente, ¿no? Han muerto Oslo, han muerto Moscú Aquí no pasa nada No digo que muera, digo que pase algo, ¿sabes? O sea, y boom Pues mira No Que no, que no estén tranquilos Que no estén tranquilos y que se queden en casa Bueno, yo creo que lo que empieza es más complicado Lo que empieza es más bien un cuestionamiento de la idiosincrasia de la banda, ¿no? De pe a pa Creo que forma parte de la evolución de la banda como grupo, de personas Los grupos de personas necesitan ponerse en conflicto para evolucionar Lo que pasa es que igual dentro de un atraco y con peligro de muerte Pues es un momento un poco jodido para ponerse en conflicto grupal Pero oye, esta serie tiene esas cosas Como ha visto mucha gente en el tráiler Ya sé, la cosa se complica La cosa se complica bastante entre Palermo y Helsinki Porque claro, Helsinki está herido bastante Y está conmovido con todo lo que le pasa a Nairobi Y el otro, sinceramente, se vuelve como una cabra Antes hemos visto el Helsinki Pues en Tailandia, la entrada en Argentina Un poco así, Helsinki fiestero, Helsinki Pero aquí ya otra vez vamos a ver el Helsinki militar Y esto, obviamente, que afecta a la relación Porque para él, el Palermo es traidor Y entonces, pues, ya no es lo mismo Totalmente inesperado, pero vamos, no al final El principio, el medio y el fin Va a ser muy, muy inesperado Carambola, diría Sí, yo creo, yo soy completamente de acuerdo con esto Porque de verdad es un gran reto Obviamente tener una serie de atracos Y tener segundo atraco O sea, no es como... Y también, pero de verdad son cosas que pasan Que dices, oh, ¿de verdad? ¿Es que de verdad pasa esto? Yo de verdad no sé Porque no he visto el final Y no me puedo recordar ahora Cómo es el final, final Del último capítulo De esta temporada Pero seguramente va a ser potente Sí, o sea, ha sido abrumador Y todo el mundo me pregunta O sea, desconocidos y conocidos Y familiares me preguntan como Pero qué, pero está viva, está muerta Yo no puedo decir nada Sí, ha sido bastante fuerte No sé si es que mi personaje es el más querido O que realmente, bueno, que es un cliffhanger muy bien planteado Que yo creo que es más lo segundo Porque creo que es un cariño en general a la banda Que tiene la gente Y claro, que esté en peligro un personaje de la banda Es que a todos, vamos A los fans Les tiene en vilo, ¿no? Lo que tú me dices Por favor, tranquilízalos Y es como Pues lo siento Pero no puedo Uy Uff Esta es complicada Yo creo Yo creo Mira, yo creo que Te diría que Arturo ya Es como que La gente le odia Pero Como que Le da gusto Odiarle ¿Sabes? O sea, es como Alguien que odias Pero que le tienes cariño Bueno, es un cuñado ¿No? Es como Mira, es que no lo puedo ni soportar No lo puedo ver Es horrible Qué manera de pensar tiene este tío Pero Es como de la familia ya Gandía no Yo creo que Arturo Es complicado Superarle a Arturo Porque lo que dice Alba Es como un cuñado Pero te sorprende De verdad Es que a veces dices O sea Coño, acaba otra vez Dentro del atraco O sea, ya cuando todo el mundo Piensa que este tío ya No tiene nada que hacer Es como un pesado Más que un Y cuando Gandía Yo siempre lo digo El actor El Poga José Manuel Poga Este va a ser El nuevo Después de esta temporada Este va a ser El nuevo Motherfucker En el cine español Porque de verdad Se sale Yo creo que le va a quitar Un poco Un poco del puesto De El más odiado A Arturito Ahora Es sorprendente una cosa Y quiero nombrarlo Qué fuerte Que Haciendo en a Joan Ingrid El personaje que está haciendo Que está poniendo De verdad En problemas A la banda Es un personaje Muy querido Eso es Eso es crema Es totalmente cierto Es como el personaje Menos odiable Pero es el que En realidad Es el que Vamos O sea Que le ha pegado un tiro A Nairobi ¿Vale? O sea Nadie la odia Le está haciendo algo Muy interesante Hombre El personaje Personaje De Inspectora Es un poco Como los políticos Que no las ves Con las manos sucias ¿Sabes? O sea Ella está en su carpa Dando ahí Pero no la ves Ahí Como lo ves a Arturito Como lo ves a A Poga Por esto Pero vamos Sí que tiene muchos haters Yo he visto Ahí Pero bien Es Otra vez lo digo Es como siempre sale Como los políticos Vamos Yo creo que Pues yo creo que todo Todo O sea Insonorizar las paredes Tener los clínex a mano Y respetar las medidas de seguridad Del coronavirus Todo a la vez Sí Toser Toser Y si no tenéis clínex Toser Y llorar Así Tener el codo Un nuevo ¿Cómo diría yo? Bueno Es como Ay ¿Cómo diría yo? Es como una sorpresa Yo creo O sea Pero una sorpresa De las Yo creo que es una sorpresa agradable Marco Sí Sí Estoy pensando Que he coincidido muy poco con ella En los rodajes Y de verdad Yo creo que Un personaje femenino Siempre está bien En este atraco cargado De tanta testosterona ¿Sabes? Así que Esto creo que va a aportar Si fuese por Netflix Y por Vancouver Que es la productora Serían todas las que se pudieran Y yo creo que por los fans también Otro día vi una entrevista Que me hizo Pedro Alonso El año pasado O Sí creo que el año pasado En un press junket Que dije Que Como diez Temporadas Y de verdad No sé Ahora Ahora Sinceramente No sé ¿Sabes? ¿Cuánto se puede exprimir? Porque ya estamos En segundo atraco O sea Es un reto Es muy complicado Yo Muchas veces Han dicho Pero esto no se ha hecho antes Digo Por algo no se ha hecho antes ¿Sabes? Esto es mucho más que un atraco Y tú lo sabes bien ¡Suscríbete al canal!